De todas maneras, les costó a los dos equipos arrimarse. Aquí Diego Calderón por poco concreta, pero esto ya era cuando iba avanzando el segundo tiempo. Sin embargo, me parece que sobre todo, el que mejoró, el que se volvió preciso, y por ende su equipo fue mucho más peligroso, fue Miller Bolaños. Y a eso hay que sumar algo que nos pareció un error, de todas maneras, del Pipa González. Lo sacó Andrés Vigosa, que era el lateral, que venía marcando bien por derecha, y lo puso a jugar ahí a Cristian Gómez. Bueno, el lateral derecho sí al camello, no le habíamos visto jugar. Hay que reconocer que el argentino ecuatoriano tiene muy buenas condiciones, que es un todoterreno, pero como lateral demostró que no tiene oficio. Esta acción puede llegar el empate, ¿no? Se queda allí la saga de Liga, el gordo Lucho Caicedo, Ceballos que se quedaba medio viaje, pero no alcanza a meter el frentazo, y es más bien con el hombro que toca. Y esta jugada es espectacular, lo que hace Miller Bolaños, con lujos incluidos, primero elude al camello Gómez, luego viene Méndez Lapisa, lo deja pagando, tira el centro, remate centro, y así está Walter Calderón, donde tiene que estar el 9, en el momento preciso y en el momento justo, para empujarla nada más, 2 a 0 para Liga Deportiva Universitaria, 8 goles de Walter Calderón, jugando poco, demuestra que es un goleador de raza, un hombre que tiene el gol entre C, Gisejo. Carlos Javier Caicedo agarra bien la marca, ¿no? Claro, él ya queda muy desprotegida la defensa con ese remate, y cuando parece que incluso la va a tocar, estaba muy incómodo, se le va el balón. Mamita Calderón, otra vez, un tocar demasiado, qué goleador, ¿no? El momento en que Walter Calderón no debe tener esta efectividad permanentemente, se volvería imparable. Después José Francisco Ceballos fue creciendo, porque el Olmedo de Riobamba se iba haciendo fuerte, ingresó Cristian Suárez, aquí este era el primer susto, Cristian Suárez después fue importante para el descuento del Olmedo de Riobamba, también Armando Paredes, que es quien pone esta pelota, y Cristian Suárez la tira por arriba, cuando parecía que descontaba el equipo riobambeño. Ahí sí que el partido se hizo de ida y vuelta, y empezó a haber muchísima emoción, me parece que la gente empezó a disfrutar realmente del encuentro. Y luego llegaría esta acción en donde Mamita hace un lujo extraordinario, pisa el enganche y de taquito lo habilita Miller Bolaños, y Bolaños le puso el segundo, ahora fue Calderón el que le devolvía la gentileza, pero anoten el gesto técnico de Miller Bolaños cuando pisa el área. En esta acción, allí, amague irse por fuera, ya yo vi, se comió el amague, engancha para adentro, y define de esta manera. Golazo de Miller Bolaños, un gesto técnico extraordinario de este muchacho que pinta para crack, si se dedica a lo que él sabe, a jugar al fútbol, a tocarla como lo hace, es un pichón de crack realmente. Gran acción de Walter Calderón y mejor definición de Miller. Hay que decir que Walter Calderón entonces hizo dos goles y una pelota de gol, ¿no? Completa fue la actuación. Y parecía que todo estaba liquidado, Liga jugaba bien, era más. Sin embargo, el Olmedo no bajaba los brazos. Gabriel Méndez es quien logra sacarse a Pedro Romo por el costado derecho, tira el centro, que lo deja solo a Esteban Rivas, que solamente la tiene que empujar. También es como que está de racha, ¿no? El centro delantero, y las cosas estaban 3 a 1, se jugaban 32 minutos, todavía había tiempo. Y ahí decíamos, era para la estadística, nada más, era el cuarto gol de Esteban Rivas en el campeonato ecuatoriano. Gran acción de Méndez, favor que tiene que mejorar y levantar su producción, expulsión, una lesión le ha afectado. Esteban Rivas ponía el 3 a 1 y quedaba poco, ¿no? La victoria de Liga estaba garantizada, pero el Olmedo no claudicaba. Todavía el cuadro río Bambiño no había riado su bandera. Gran corrida de Cristian Suárez, hasta el fondo, el centro atrás, una guillotina, el centro de la muerte, y aparece Carlos Javier Caicedo, el capitán del Olmedo. Su primer gol en la temporada 2009. Hay que decir que él comienza la jugada, él es el que la tiene, cruzando la mitad de la cancha, la juega para Cristian Suárez, y se tiene fe porque normalmente no pisa el área contraria a Carlos Javier Caicedo. Bueno, hoy se mandó este golazo, el desborde había sido de Cristian Suárez. Se jugaban ya 43 minutos, quedaban 5 porque el árbitro iba a añadir 3 más, así que todavía quedó tiempo para el susto. Lo había expulsado el árbitro a Walter Calderón por una doble tarjeta amarilla, en un error que cometió precisamente el goleador y la figura del partido. Este producto del trabajo también, no es casualidad, este equipo viene jugando tiempo, juntos, hemos tenido algunos refuerzos que se han incorporado en los últimos meses, y bueno, la idea es que juegue quien juegue, la institución gane. Sí, creo que lo mentalizamos desde que comenzó la temporada, que iba a ser un torneo muy importante, y bueno, ahora se consiguió el resultado, y ahora hay que trabajar para la segunda etapa. Visto que la liga tiene equipo para jugar en cualquier parte, tanto suplentes como titulares. Sí, creo que acá el profesor ha dicho que acá no hay ni titulares ni suplentes, creo que acá hay un buen plantel, y hoy ya demostramos con los muchachos que vinieron, y ahora hay que trabajar en mucha mano. El objetivo principal está hecho, así que, bueno, muy contento por eso, más allá de la derrota, sabemos que también la liga es un gran equipo, más allá de que si vinieron titulares o no, eso no, en este equipo creo que no tiene esa comparación, porque todos juegan muy bien. Pese a la victoria, la liga remató en el segundo lugar, mientras que el Olmedo se quedó sin bonificación, pero como decía Rivas, el objetivo está cumplido, están en los cuadrangulares de la tercera etapa. Revisemos las polémicas que dejó este encuentro.